pues ahorita voy a jugar por primera vez este juego no lo he jugado así que vamos a comenzar idioma de textos español latinoamericano voces y vídeo la verdad no sé nunca lo he puesto, pero voy a poner en inglés este juego lo tenía guardado, venía en mi consola, en mi playstation 4 así que ya terminé el red, es hora de empezar este juego, en este momento nunca lo he probado voy a ver la señalófica y hoy tenemos un ritual que se presenta a ti y yo aquí, ponlo esto se pertenece a mi hija bien hoy hablo tu nombre, chica no se escucha la voz del personaje honestamente no sé, que es normal 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 normalmente sería la madre quien declara si tuviera una todo el mundo le digo, que es normal no sé, que es normal no sé, que es normal hoy en día ya que, ya que es los hermosos de la creación, los hermosos de aire, agua, la tierra, y la ropa. Es una cosa que se hagan un espíritu, otra que se hagan una máquina. Debería ser humildo y respetar su poder. Debería enseñarte esto, un día. Hola, Matriarcha Tiersa. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere prohibir el ritual? No se ha pasado seis meses, desde que nos entramos a ti. Pero nosotros somos desgastos. Tú, por suerte. Y ella, bueno... Yo soy un gran matriarcha, Rost. Yo bendigo a quien elegí. Entonces, nos honras. Sí, sí, ahora vayas y estén listos para declarar. Vayas. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? Oh, madre, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Elen! 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 Hombre, duro. y así su nombre es bendecida. ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es esto? Me lo he dicho, no te he dicho. Obvio, no toda la vida. ¿Qué quiero que he hecho? ¿Qué te dijo sobre su esposa de su abierta? Respira Yo solo lo que te preguntaste Para levantarlo, sí Nos dijimos nada de amor Y tú Vuelve su nombre como era uno de los que hiciste Y a ti Estoy aquí Y donde sea que vayas Me sigo Corazón Corazón ily La verga ultra difícil Voy a poner normal Aloy Aloy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Rost! Down here! Rost! Rost! He won't hear me. Some kind of cave? Ew, rats. Rost! Looks tight. But I can get through. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. There's something up ahead. There's something up ahead. There's something up ahead. There's something up ahead. What's that? A dead person. There's something shining. Where else is falling? No... You get out of metres. You're dropped. No, no! You're a terrible one. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 o de alguna manera se cambia la color La puerta cambió la color también. ¡No lo hizo! ¿Qué es eso? Tiene un dispositivo. Como el que encontré. ¿Crees que quiero así? Es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué es eso? He's right behind you. ¡Hi! ¡Happy birthday, Isaac! ¡Daddy sure does love his little big man! ¡Look, Daddy can't be there with you and Mom! ¡But we can still have a party, right? ¡Sure we can! ¡Show me! ¡Show me again! ¡That can do! He's right behind you. ¡Hi! ¡Happy birthday, Isaac! Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Why did they die here? What happened to them? Why didn't I go with Owen when he asked? This is stupid. And maybe that's all I need, you know? That moment the door opened and you were staying there wearing that retro-weave dress and the waist. And maybe that's all I need, you know? That moment the door opened and you were standing there wearing that retro-weave dress and the waist smile. I had to look away or you were gonna see it. On my face. Eloy! What had just... Eloy! Oh, Mother be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come! Such places are forbidden, Eloy. I fell in. They are of the metal world. What is that, on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Eloy! Such things are dangerous! No! Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Eloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Oh. 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 I'll be shaking. What do they need? Take your bow. Bow? And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. The wilds can be dangerous, Eloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch and I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called salt brush. Come, gather its berries in your pouch. Come back up, let's go. Think it? You know? I told you. Hey, levity. Ah, yeah. Come now. Gracias.